Hola mi amor, vino con mi bebé hermosa, mi pira, mi bebé. Oye, ¿por qué la destapas? Suegrita, porque el pediatra dijo que no teníamos que tenerla tapada durante el verano. El pediatra no va a saber más que yo. Andrea, yo crié cinco hijos y sé cómo se cuida un bebé. Mire suegrita, yo de verdad le agradezco por cuidarme a la niña mientras yo estoy trabajando. Pero también le voy a pedir el favor de que acate las normas del pediatra, ¿sí? Bueno, yo me voy con la bebé para el parque. Y así de encotada, ¿acaso qué? ¿Vas a buscar marido? Mire suegrita, yo le voy a pedir que me respete, ¿sí? Tú eres quien tiene que respetar a mi hijo. Yo no voy a pedir, ¿ok? Hasta luego. Ya, mi amor. Mira lo que le compré a mi princesa. ¿Eso para qué no sé? Eso es para colocación en el ombligo para cuando sea grande lo tenga bien hermoso. Ay, no, 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 no. Eso no se lo va a poner a la niña. Mire suegrita, ya yo estoy cansada de que usted siempre esté diciéndome qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer con la niña. Ya usted crió a sus hijos, ¿verdad? Entonces déjeme criar a mi niña como yo lo considero. Te recuerdo algo, que ella es doblemente hija mía porque es mi nieta. Y te digo algo, en vez de preocuparte por lo que yo le compro a mi nieta, debes preocuparte por lo que hace tu marido. ¿Acaso no te has dado cuenta que llega a multar últimamente? Pero eso es porque tiene que trabajar doble para cubrir los casos de la niña. ¡Ah! ¡Eso es lo que tú crees! ¿Por qué llegas hasta ahora? Hola, amor. ¿Cómo estás? Lo que pasa es que estaba en una sala con mis empleados. Mentira, 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 porque eres un mentiroso y tú te estabas viendo con otra mujer. Mi amor, mi amor, ¿qué entiendes? ¿Cómo vas a decir esas cosas, ah? Sabes que yo no podría fallarte, mi amor. ¿Quién te está metiendo esas cosas en la cabeza? Es tu mamá, es tu propia mamá. Tu mamá me dice que tú te estás viendo con otra mujer y tu mamá me dice cómo tengo que criar a la niña. Y tu mamá me dice cómo debo vestirme. Y ya estoy harta, de verdad, que ya no aguanto más. Necesito mi espacio. Ya, mi amor, calma, que sí. Mira, te entiendo. Y te prometo que mañana voy a hablar con ella. Lo mejor para todos es que se vaya. Mira, quiero que tú estés bien, mi amor. Quiero que mi familia lo esté. Mi amor, debe estar gracias. Gracias. Mamá, mi amor. Mamá, ¿qué estás haciendo? Ya dale agua a la bebé. Mamá, ¿y el agua no es mala para los bebés? No, para nada. Yo siempre le di agua a tus hermanos y nunca les paso nada. Mamá, en realidad estoy acá porque quiero hablar algo contigo. Dime, mi amor. Mira, con mi esposa hemos estado charlando y hemos tomado la decisión que lo mejor es que te devuelvas para tu casa. Mira, últimamente han surgido algunos inconvenientes y todos a causa de ti. Y creo que es lo mejor para todos, ¿sí? Dios mío, yo no puedo creer lo que me están diciendo. Ustedes son unos malagradecidos. Yo lo que he querido hacer es una buena abuela. He querido apoyarlos. ¿Sabes qué? Pero no me vuelvas a llamar. ¿Oíste? Toma tu bebé. No me llames. Mamá, pero no es para tanto. Mamá. Mi amor, ¿qué pasa? Mi amor, no sé qué tiene. No es el pañal, tampoco tiene hambre. Mi amor, le dieron algo, algo de comer. Mi amor, mi mamá le dio agua. Agua. Agua, por Dios, mi amor, el agua es mala para los niños. Vamos al hospital, vamos. Vamos. Mi amor. Ay, niño. Doctor. Doctor. Doctor, dígame, ¿cómo está mi dieta? Por favor, nos dice. Doctor, por favor, dígame cómo está mi niña. Ustedes saben perfectamente, como se los explicó el pediatra, que a los bebés no se les puede dar agua. Doctor, lastimosamente, la niña tuvo un cuadro de hiponatremia. Esto sucede cuando los niveles de sodio en la sangre son muy bajos. Pero afortunadamente lograron traerla tiempo a la clínica. Si no es lo contrario, hubiese podido tener una convulsión. Gracias a Dios, la bebé ya está un poco más estable. Ya en un par de minutos van a poder pasar a la habitación para estar con ella, ¿vale? Sí, con permiso. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, ven que todo esto es su culpa. No, no, por favor. Por favor, perdónenme. ¿Cómo cree que usted me quiere que lo doy yo para mi nieta? No. Yo no quiero doy yo para nadie. Yo no le quería hacer nada. Por favor, me perdónenme. Sí, por favor, perdónenme. Mira, mamá. Sabemos que tus intenciones no fueron malas. Pero no supiste cómo actuar. Yo sé que me amas y que no vas a querer nada malo para mí. Pero quiero que entiendas y que esto te enseñe de que esta es mi familia. Y de que nosotros somos los que decidimos cómo criar a nuestros hijos. De verdad que lo siento mucho. Perdónenme, por favor. Está bien, Suida. Mire, nosotros la perdonamos, de verdad. Puedo notar que su arrepentimiento es sincero. De verdad que sí es sincero. No, da gracia. No, da gracia.